Los colores no se olvidan, es bajo este slogan que el Club América hace oficial el nuevo uniforme para esta nueva temporada, uniforme que ya anteriormente se había filtrado y que inclusive en este canal hice un video respecto a ese tema, mi opinión, un eslogan muy bonito y atractivo, al igual que el uniforme, desafortunadamente siempre hay un pero, y el pero pues ya todo mundo lo sabe, los patrocinadores, en especial el de Home Depot, el cual hace deslucir tan elegante uniforme, en otras palabras pues lo vino a chingar, que novedad no, que pasen este tipo de cosas en el Club América últimamente. Se dice que hay una versión de dicho uniforme sin este logotipo o propaganda, denominado vapor. En Innova Sports se ha comentado que ellos cuentan con pocas unidades de este plumaje, es decir, de un uniforme limpio, pero ignoramos si haya más tiendas con más uniformes de este tipo. Este uniforme sin duda alguna nos llama a comprarlo por la nostalgia de aquel América de los años 90, espectacular y goleador. Equipo que cabe mencionar, no ganó ningún campeonato, pero sin duda alguna marcó toda una época. Yo les pregunto, ¿ustedes comprarán este nuevo plumaje? Dejen su respuesta en la caja de los comentarios. Si te gustó el video, pulgar arriba, suscríbete, comparte, lo cual me ayuda mucho para seguir haciendo este tipo de trabajos. Te invito a que me sigas en Twitter. Mi nombre es Juanch y estamos en contacto.